Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos, en primer lugar en este gran canal, TVX, y también a los amigos de Facebook y YouTube que me verán posteriormente. A dos meses de las elecciones en febrero 2 del 2014, la carga de confrontación política, guerra sucia, golpes bajos, agresiones físicas e insultos de toda clase, en lo cotidiano de siempre, públicas o internamente, en los medios abiertos o en las redes sociales. Sin embargo, desde hace aproximadamente seis meses, ni el Frente ni Unidad contestaban los ataques a una ARENA que lamentablemente se encontraba desbocada bajo la dirección gerencial de Paco Flores, un expresidente con techo de vidrio. ARENA es ahora, o por mucho tiempo, fue la única que atacaba a diestra y siniestra ayudada por los medios, especialmente los escritos, comandados por el diario de hoy. Me refiero a que fuera de los anuncios pagados de ARENA, las noticias editoriales y comentarios manifestaban una tendencia partidista apoyando a la derecha tradicional y criticando a quienes se le enfrentaban. Cada edición ahora del diario de hoy tiene al menos las primeras 16 páginas o más hasta llegar al editorial, que es el cierre de la campaña de cada día a favor de ARENA, donde siempre se habla bien de ARENA y sus miembros y se habla mal de los opositores. Como lo dije en un Twitter, que el diario de hoy defiende en demasía a sus aliados o amigos no molesta, pero sí, cuando habla en contra de los que no quiere aún mintiendo. El pueblo, sin embargo, no le molestan los ataques, incluso le gustan y comprende que las campañas políticas tradicionalmente son de este tipo y aunque algunos se quejan que deben ser de más alturas, todos esperan con mayor vehemencia la confrontación y el fuego cruzado. Y dentro de ese espectáculo vivido y florido, el pueblo sabe reducir los datos reales. Lo que sí le molesta es que la campaña se centre solo en eso, sin planteamientos de altura. Los ataques son las especies de la sopa, pero el caldo son los planteamientos de altura. Especies en la sopa están bien, pero especies solas son insoportables. El problema no es así la campaña electoral, sino que ese ataque sistemático, constante, de gota permanente, capaz de horadar las mentes más firmes y la roca más dura. Y que no tiene seis meses de precampaña electoral, sino que casi 54 meses en los medios tradicionales de derecha, sobre todo los escritos, desde que Mauricio Funes y el FMLN tomaron posesión el primero de junio del 2009. Basta ver los grandes periódicos y la TV nacional. Solo crisis y problemas, delincuencia amarillista, debordante y noticias negativas. Si entramos al manejo mediático de la delincuencia, todo el mundo siente que nos están ahogando con ella. No dudamos que disponemos de cifras altas, pero pueden manejarse. Ya tuvimos cifras mucho más grandes en el pasado, pero sin mucha promoción mediática, incluso son noticias amarillistas como ahora. El Salvador históricamente ha estado siempre en los primeros lugares de la delincuencia mundial. Y bastó que el enfrentamiento armado finalizara para que las cifras delincuenciales se dispararan aún más. El pueblo decía en su momento, se acabó la guerra, apareció la delincuencia y mucha gente consideraba que estuvimos peor en los tiempos de la supuesta paz. Digo supuesta porque la paz todavía no la hemos logrado. Para empezar, paz e injusticia no es paz y no imposición. Podemos considerar los acuerdos como un cambio positivo en la búsqueda de la paz, pero tenemos que consolidarlos. Para empezar, debemos depurar el sistema judicial, los jueces y nuestros códigos de leyes. El principio básico de que todos somos iguales ante la ley solo es verdad cuando consideramos la ley de Dios, porque en la ley de los hombres hay ciudadanos de primera clase, pero también los hay de segundas, de terceras y cuartas clases. Y muchas veces existen privilegios hereditarios, incluso constitucionalmente prohibidos. Luego de la firma de los joceros de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes, el doble que antes de la tregua y cuatro veces más que cuando ella se mantuvo, y esto que con menor población. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos amarillistas de asesinatos, los escondían, o los publicaban en pequeños sin destacarlos. La actual ola delincuencial que los medios la subrayan como la peor de la historia de nuestro país, palidece cuando se compara con los índices delincuenciales de la década de los 90. Las cifras delincuenciales comprenden cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y amenazas, urs, robos, hurtos y daños. Concentrémonos en homicidios. En 1994, 9.135. Hoy están hablando que estamos apenas un poco más de 2.000. Que lleguemos a 3.000 al final del año sería la tercera parte. 1.995, 8.485. 1996, 6.792. 1997, 6.573. Ahora no llegamos ni a 3.000 anuales. Correspondiendo en 1993 y 1994, los dos últimos años de Cristiani, a 25 homicidios diarios. Cuando las cifras máximas llegaron a 14 diarios antes de la tregua, a 5 diarios durante ella y de 8 a 9 ahora que han aumentado un poco de nuevo. Y eso que los periódicos ahora para aumentar las cifras dicen, 25 muertos en los últimos tres días, 15 muertos el fin de semana, duplicando y triplicando las cifras, prometiendo en ellas dos y tres días para que se vea más. Sin embargo, no hay datos de archivo en los organismos encargados de la seguridad de antes del 2.000, ni en la Fiscalía, ni en Medicina Legal, ni en la Policía. Por eso es que hablan de lo que es ahora y de lo bueno que era antes. Fueron convenientemente perdidos o borrados. Por eso los funcionarios de seguridad confiados en la carencia de registros de antes del 2.000 en los organismos correspondientes y a la falta de memoria histórica de la mayoría del pueblo salvadoreño se ufanan al mencionar cifras falsamente bajas de la delincuencia en el inicio de la posguerra. Sin embargo, los archivos de los periódicos ahí están y no pueden esconderse. Además hay archivos secundarios sobre trabajos realizados. Como se ve o se puede ver, las cantidades son sustancialmente mayores que las actuales, pero no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática utilizando cifras reales, que se mantienen altas, pero potencializadas aún más, mantienen el temor de la población y peor aún, contribuyen a la poca nueva inversión nacional y extranjera. Con eso se logran dos cosas políticas, criticar al actual gobierno y frenar la inversión, por miedo, tanto nacional como extranjera. Para un ciudadano que no ve ningún asesinato en frente de sus ojos, pero con la propaganda mediática puede ver cientos de ellos e incluso miles viendo los periódicos y los noticieros de TV trayendo la violencia día a día, no sólo a su vecindario, sino que a su casa, pero claro, en realidad virtual. Eso se multiplica aún más repitiendo las mismas noticias. Recientemente se intentó cuajar los asesinatos, permitiendo a los negociadores realizar una tregua extraoficial no apoyada oficialmente, pero permitida. Empezaron las críticas de los medios, exacerbando los nobles sentimientos de gente bien intencionada, que no quería pactar con delincuentes. Claro, es difícil hacerlo, pero en los medios se notaba más bien el deseo de entorpecer. Criticaban la tregua y a la vez acusaban de haber pactado con el diablo, pero no se aplaudía la tasa de homicidios que había bajado a casi la tercera parte alrededor de cinco o seis. La tregua fue suspendida por unos días y los asesinatos se dispararon como antes a 14 diarios. Y entonces, el momento oportuno, el grito en el cielo y los encabezados de nuevo. Vuelven los asesinatos, continúan las masacres, violencia imparable, etc., y los periódicos y en menor escala la televisión. Ellos en ese momento encontraron nuevamente su caldo de cultivo. Hasta el principio constitucional de presunción de inocencia le quitaron a los negociadores. Pero, ¿cuál fue la alternativa que propusieron? Al pueblo le cuesta digerir la tregua. Y eso es fácil de comprenderlo. Pero también es fácil movilizarlo y que proteste. Pero el pueblo también quiere que la delincuencia termine y sin tregua. Es fácil demostrarle que el gobierno no le complace. Y si las cifras históricas no se mencionan y los datos de archivos se pierden, tenemos un nuevo caso de manipulación de masas. Proceder eficiente, lo felicito, pero no hay que descuidar y no hay que ocultar que es maquiavélico. Pero no se presentan alternativas. Solo se atice el fogón para que se mantenga la demanda en ebullición. No hay ninguna alternativa propuesta. Solo criticarlo todo. La tregua no ha vuelto. Se encuentra estancada en su irregularidad. A veces sí, a veces no. Pero en su irregularidad las cifras se disparan a ocho y nueve. Entre ocho y nueve. Nuevo material de lectura crítica despiadada. Manipuladores. Y como siempre el pueblo sigue llorando a sus muertos. No se permite intentar nada y no se busca solucionar nada. Solo que el frente pierda las elecciones. En cuanto a la economía, las cifras negativas empiezan a revertirse después de tocar fondo en el 2009. Los empleos perdidos durante la crisis estadounidense, que nos golpeó con más fuerza en el 2009. Ya fueron recuperados y aún más aumentados. Y hay tendencia a que se fortifiquen en los próximos meses. Todavía más. Los empleos ya aumentados se solidificarán con los asocios para el crecimiento y los asocios públicos privados. La ejecución de la primera fase de Fumilenio II, que se va a realizar más tarde, un poquito después de las elecciones. Y la concesión exitosa del puerto de la Unión se haga y se ejecuta en los millones pendientes de inversión pública programados. Fuera de ello, Alba Petróleo de El Salvador. Con su programa Alba Alimentos ha cultivado, ha ayudado a cultivar 60 mil manzanas de los más de medio millón de manzanas baldías. La cúpula de Anep se opone a su desarrollo buscando medidas donde se pare dicha actividad. En lugar de oponerse, deberían copiar el modelo y por intermedio de sus asociados sembrar más. Todavía quedan arriba de 440 mil manzanas abandonadas. No podemos seguir con un planteamiento egoísta. No quiero competencia y quiero prohibir a mi competidor que trabaje porque yo, al no trabajar, no hago competencia. Sofisma. Si ponemos nuestra mente abierta y las empresas privadas como entidades colectivas, dejemos de jugar a la política partidarista, que es un derecho para todos los ciudadanos, pero en su carácter personal, no como empresa, ni mucho menos como asociación, saldríamos avante del primer acto, aumentar el empleo y producir más. El segundo reto lo constituye dejar de levantar banderas de política internacional, a nuestro desarrollo empresarial. Tenemos que comerciar con todos los países del mundo. Insisto, nuestro destino no es la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Para uno, los Estados Unidos son los malos y Venezuela son los buenos. Para otro, está tan solo al revés. Los Estados Unidos son los buenos y Venezuela son los malos. Para comercial, todos son buenos, máximos si tienen dinero. Los dólares son verdes y no son rojos, ni amarillos, ni azules, al menos no todavía. Y si Estados Unidos negocia con China continental y le compra a Venezuela millón y medio de barriles diarios de petróleo, ¿por qué nosotros no podemos negociar con todos? Si hay TLC con Estados Unidos, aprovechemos lo mejor. Aplegamos el Fomilenio II, que Dios mediante pronto comenzará por un valor de 277 millones, más el 15% de contraparte nacional, constituyéndose una inversión de 318 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera y proyectos turísticos. El puerto de la Unión deberá ser próximamente concesionado y está planteado desarrollar allá un centro logístico. Esto último está basado en otro proyecto, el Asocio para el Crecimiento, que contempla adicionalmente un programa completo de entrenamiento para la seguridad y disminución de la delincuencia. Y además mejorar la productividad y la eficiencia en las empresas y también fortalecer a las medianas y pequeñas empresas y desarrollar mejor infraestructura. Como el gobierno anterior no pudo negociar el Parque de Taiwán. Y los terrenos quedaron abandonados en la zona del aeropuerto. ¿Por qué no negociar con otro país? China, por ejemplo. Y si se quería ponderar a Taiwán, ¿por qué no se le dio la primera opción en lugar de darle la única? No quiso y no se hizo. Pésima negociación que debe reabrirse. Por el otro lado, Alba Petróleo de El Salvador puede ser un motor adicional de desarrollo de nuestro país. No es la iniciativa Alba de las Américas, sino una empresa inscrita bajo las leyes salvadoreñas con capital mixto venezolano salvadoreño. La porción de petróleo dado al crédito permite pagar a plazo a poco interés o bien en compras diversas de productos salvadoreños fomentando la producción y la exportación. Alba Alimentos, que ha empezado con la siembra de granos básicos, presta bajo interés alrededor de entre el 2 y el 4 por ciento. Y es criticada. Cuando la asociación bancaria salvadoreña avanza, consideró en su momento que el 36 por ciento de interés es demasiado poco y se resisten a ese techo. El plan inicial comprendió fomentar el cultivo de 60 mil manzanas. Estos granos básicos sirvieron para acercarnos a nuestra autosuficiencia alimentaria y el cultivo de verduras increíbles, grandes, frescas con el olor de la naturaleza y, sobre todo, de tierra nuestra. No viejas importadas y sin olor. La entrega del vaso de leche en las escuelas, comprando las ganaderos nacionales en lugar de importar leche en polvo. Y la entrega de útiles y uniformes escolares aumenta el empleo de pequeños y medianos y de microempresarios. Se calcula que los uniformes se han empleado 30 mil personas directas. Generación de empleo que debe mantenerse a pesar de que hay algunos que lo consideran populismo e incluso derroche o, peor aún, despilfarro. Pero esos mismos consideran justo estar históricamente subsidiados y piden más y más y más. Hay muchas oportunidades de trabajar aquí, con el aliciente que conocemos nuestro país y su entorno. Además, los mercados internacionales están siempre complicados y se vuelven inseguros. Aunque la crisis continúa, si la empresa privada adquiriera su dinamismo histórico, y a eso le sumamos la inversión complementaria del Estado, la crisis se hubiera acabado y el país se hubiera despegado todavía con mayor velocidad. Yo confío en la empresa privada salvadoreña, que nunca se ha apostrado ante nada ni ante nadie y que siempre ha sabido trabajar con eficiencia. No lo hacen ahora. ¿Por qué no quieren? No, porque no pueden. Y la cúpula presiona y mete miedo. Esto se ve así y es elemental. El problema del empleo no se solucionó a pesar del aporte gubernamental, porque la gran empresa, en su gran mayoría, disminuyó políticamente sus inversiones, manteniendo las inversiones mínimas para sostener sus empresas en su punto de equilibrio. No se le puede echar la culpa de eso al gobierno y no la misma empresa privada a ponder a aquella de la principal productora de empleos. Fuera de ello, la gran propaganda mediática permanente de una delincuencia desbordante ha hecho que muchos inversores extranjeros desistan de venir. Este es un comportamiento político, porque al mismo tiempo que las inversiones de capital salvadoreño disminuyen en El Salvador, fomentan el crecimiento de la inversión en países del área, incluyendo Cuba y Nicaragua, con tendencias socialistas, y Colombia y Costa Rica con elevados impuestos. Se debe actuar con la verdad. La verdad usará libre, dijo Jesús. Muchas gracias.